Música Bueno aquí estamos, esta noche van a charlar Esta noche vamos a estar cerca del campo en los dos temas El campo que ha pasado a ser nuevamente el gran protagonista El que le van a sacar las retenciones Así que bueno, ya se vendrá esa pelea, ese otro round de esta que viene ingresando en la economía argentina ¿Le van a sacar? No, le van a poner las retenciones Están con nosotros la gente de Molino Carué Que han tenido la gentileza de venir Que están cumpliendo el día 2, cumplieron 130 años No ustedes, pero la empresa, el 2, ¿no? El 133 Ah, 133, claro, claro Feliz Reignoso que es el jefe de planta Luciano Oriente que es el jefe de ventas Ignacio Uribe que es el jefe de calidad Bueno Y vamos a charlar un poco sobre el molino Por lo menos para que la gente sepa de la actividad de esta industria De la que dependen tantas familias en Carué, ¿no? Sigue siendo una de las industrias más Sí, más importantes Y en primer lugar agradecerte la invitación para estar acá Y sí, realmente el pasado 2 de septiembre Se cumplieron 133 años de vida del molino Molino Arinero Carué Por el cual han pasado muchas familias desde ese entonces La cantidad de chicos que crecieron gracias a ese molino Familia Y sinceramente fue así El 2 de septiembre de 1885 Se comenzaron a hacer los cimientos del molino Con la familia Marino y Fino Que llegaron en esa época A unas tierras que compraron al general Levalle ¿No? Pero fueron siempre muy emprendedores El molino en el año 1914 comenzó Bueno, en ese entonces molía a través de una turbina hidráulica Que se había hecho un brazo del arroyo Pigüé Un desvío Se había pedido autorización hidráulica de provincia Se hizo un tajamar Y con eso se hacía girar una turbina hidráulica Hidráulica justamente porque giraba a través del curso de agua Y esa turbina hidráulica movía todo un eje Una transmisión y movía la piedra que molía el trigo en esa época ¿No? Luego aprovechando esa turbina Generaron energía eléctrica Claro, en 1914 abastecieron de energía eléctrica al pueblo Al alumbrado público Casi conjuntamente con Bahía Blanca Eso es lo que rige en la historia Y cuatro años después Hizo un convenio para suministrar energía para los hogares del pueblo Para el consumo de los hogares Para los pocos artefactos eléctricos que había en esa zona Pero se daba por horas A determinadas horas Claro, hay documentos de eso Y tal es así que fue una familia muy emprendedora Tuvieron fidería, tuvieron panadería Y eso es un poco lo que es la historia del Molino ¿Quién es hoy la familia propietaria o la empresa propietaria del Molino? Sí, hoy está conformado por un directorio El presidente sigue siendo José Luis Está Oscar Marino y una persona de acá, de Carué también, Carlos Ares Es la persona quien le está dando un mayor enfoque industrial Tiene un ímpetu de capacitación al personal, a la gente Darle posibilidades a la gente nueva, como el caso de Nacho acá, que nos acompaña, toda gente joven Con mucho entusiasmo por el trabajo Y en estos últimos seis años, siete años, que están al frente de Carlos Se ha logrado darle un vuelco a lo que es la empresa Se ha contratado personal idóneo para la capacitación en medicina laboral, seguridad industrial Estamos dando chaldas mensualmente a toda la gente de la planta También recordarles que tenemos dos plantas, esta y molino de Torquín Planta Torquín Molino Carué, tiene una capacidad de molienda de 180 toneladas al día Y molino Torquín, una capacidad de molienda de 70 toneladas al día En total 250 toneladas al día ¿Lecarú es uno de los molinos más importantes de la región o no? Y acá cerca tenemos que es algo más grande, Pigüez Pero después de la zona, sí Sí, sí Es más grande que Macachín, que lo tenemos acá cerca, García Y tiene, bueno Sí, somos uno de los molinos más australes También Sí, somos uno de los molinos más australes Lo cual nos permite, por zona, la zona donde nosotros volgamos Nuestra mayor producción En el sur argentino, en el valle Exactamente Vamos a mostrar el video, hicieron un video institucional Si, si están amables, vamos a ver el video institucional Para conmemorar los 133 años del molino Es cortito y después charlamos con el resto de los invitados ¡Gracias! 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 ... Bueno, como bien dijo Félix recién en el comienzo del programa, por aquí pasaron muchas familias y muchas personas. Yo quiero moderar este… saludarla y recordarla porque está siempre presente y está por cumplir añitos de vuelta dentro de poco tiempo a Chichí que es la custodia del Molino de toda su vida y va a cumplir 103 años ahora en estos días y también le voy a hablar de homenajerlo porque recién me estaba acordando al hablar de ese mapa donde se ve toda la extensión de la comercialización de Carlos de Antony que fue uno de los pioneros en este trabajo les contaba yo que tenía un R18 que tenía más de un millón de kilómetros mirá lo bueno que había salido increíblemente bueno cuéntenme cómo está hoy la empresa cuéntenme por ahí vos por las ventas o por la calidad donde quieren empezar la calidad te va a hablar Nacho es a quien le exijo todos los días calidad para poder vender y estar hoy gracias a Dios estamos nos hemos extendido muy bien como te decía hoy somos uno de los molinos más australes nuestro mayor fuerte es el valle y todo lo que es el sur cordillera y el sur atlántico llegamos hasta Río Gallegos se trabaja con proyectos yo me acuerdo que cuando entré hace 15 años trabajamos 14.000 bolsas por mes y hoy estamos entre las 80 y 16.000 bolsas por mes distribuyendo en todo el país hacemos desde Capital Provincia de Buenos Aires parte de Santa Fe y bueno y creo que bueno la parte de calidad obviamente es el punto del éxito por decirlo de una manera que nuestros clientes nos eligen aparte de la variedad de tipos de harinas que producen los productos también mucho si bien somos un molino de harinas tradicionales hacemos harinas 3.0 4.0 incorporamos ahora una harina que se llama harinas condicionadas que es una clase de harina para pan francés que se utiliza mucho en todo lo que es el valle y el sur argentino porque el sur argentino la panificación la hace mucho con harinas 4.0 pero acá para estos lados se hace más con harinas 3.0 entonces una manera de colaborar también con ellos fue pensar una calidad de harina para nuestros clientes ahorras costos y tienen muy buena calidad también me impresionó las 15.000 a 80.000 bolsas fue todo un proceso de trabajo eso implica que toda la producción se vende digamos toda la producción las 180 toneladas se venden con toda calidad te podrá decir un poco todo lo que trabaja a diario para poder liberar esa producción el molino carvé por ejemplo las dos plantas tanto carvé como torquín nosotros somos un molino que depende de la calidad y nos jugamos como siempre a la calidad por eso el lema y la frase del molino es calidad constante no vendemos grandes volúmenes como cañuelas que ocupa casi la mitad de la molinería nacional pero tenemos un volumen importante fíjate a los puntos del país que llegamos manteniendo una calidad que sea siempre pareja y estable en el tiempo ¿cuál es tu profesión Ignacio? ingeniero agrónomo ingeniero agrónomo y esto de la calidad pasa por un ingeniero agrónomo o vos te especializaste en este tema no puede ser de un ingeniero agrónomo la parte de lo que es tecnología de granos lo que es el tema de industrias de industrias de granos como puede ser industria de oleaginosa industria de cereales es parte de de la especificación que puede tener cada uno ¿desde tu área se indica cómo hacer determinada mezcla o determinada cosa? tal cual se controla la producción de cada harina 3-0 4-0 harina condicionada lo que sea desde el comienzo desde la recepción del grano todo su proceso de molienda cómo se va controlando para que cumpla con las especificaciones de cada tipo de harina hasta que llega el producto final terminado al camión y una vez que el camión está cargado una vez que le llega al panadero nosotros lo asesoramos también tenemos una asesoría técnica que lo acompañe al panadero para poder usar de la mejor manera de acuerdo a las características que tenga la harina como sabemos empieza a generar mayor variabilidad toda la globalización con el tema del trigo cada vez hay mayor cantidad una paleta más grande de variedades de trigo y todas completamente distintas como así se produce la expansión del trigo ya se siembra trigo en cualquier lugar eso trae aparejado que con cosas distintas con materiales genéticos distintos vos tenés que lograr la misma calidad y darle estabilidad a lo largo del tiempo entonces bueno la idea nuestra y lo que nosotros buscamos es la estabilidad a lo largo del tiempo de la calidad es lo que nosotros denominamos consistencia de harina nosotros estamos trabajando y venimos trabajando y nos ha ido muy bien con lo que hacía referencia Luciano con la venta que estamos llegando por la consistencia de harina es hacer siempre una harina pareja buena y pareja no con altibajos porque cuando el panadero lo nota y se puede llegar a quejarse por eso vos Félix ¿de dónde venís? ¿de la industria molinera? si, yo hace ya 35 años que estoy en la industria molinera desde los 20 años soy teórico mecánico faltan 100 para llegar al molino si, poquita un poquito y ingresé a los 20 años en Molino Río de la Plata ya entre ríos estuve 15 años con ellos con ellos aprendí muchísimo porque ellos eran una escuela te enseñaban te capacitaban por eso nosotros acá estamos utilizando ese mismo método porque entendemos que hay que enseñarle a la gente y bueno luego de Molino Río de la Plata luego de los 15 años pasé a Cargill con Cargill también estuve más o menos 15 años y luego hace cuatro años y medio que estoy en Molino Marinero Carrué siempre como jefe de producción jefe de planta y desde que llegamos acá estamos capacitando continuamente a la gente porque anteriormente no se veía como una como una beta muy necesaria la parte de capacitación pero nosotros sí en esa parte estamos haciendo mucho tampoco existía esta variedad que ustedes están planteando ahora la competencia ha cambiado muchísimo hoy en día las exigencias son tremendas vos en la planta tenés que irte adecuándote a las nuevas exigencias o demandas de cuanto el consumo en un tiempo exportaba a Chile eso no se hace más no se estuvo averiguando se estuvo indagando ahora pero por el tipo de cambio no era conveniente por el tipo de cambio quedamos afuera quedamos afuera de mercado lamentablemente o sea que hablaron del cambio hay desabastecimiento de harina en este momento como ha pasado en algunos supermercados locales eso que venden de a un paquete desabastecimiento de lo que es desabastecimiento es un me cuelgo un poquito de lo que vos charlabas hoy a la mañana perdón recién al comienzo del programa que decías de que se habla que no están abasteciendo yo no lo veo tan así si lo que se puede notar es que hay un mercado con esta explosión que sucedió con el tema del dólar hay un mercado de grano que no estuvo cotizando no se estaban consiguiendo cotizaciones y lo que estaba haciendo está retrasando las compras de trigo porque por ahí es un momento de naturalmente hay que tener paciencia y se espera ¿qué pasa del otro lado? porque de este lado se ve bien pero si vos te pones del lado del panadero del distribuidor del quien consume empieza a ver en esta explosión que yo te vengo comentando se pone loco diciendo ¿qué hago? no voy a tener con qué trabajar y se empiezan a anunciar obviamente son números mucho más importantes a lo que se venían trabajando hay un aumento importante pero bueno lo que se está haciendo es nosotros esta semana se trabajó normalmente se entregó normalmente y estamos planificando ya toda la semana que viene en general lo que pasa Doni es que hay una escasez de oferta de trigo entonces Argentina está sobredimensionada de molinos imaginate que tenemos 180 molinos cuando deberían estar activos 90 nada más para abastecer el consumo interno entonces eso hace también todo un juego de demanda consumo especulación en la en la mucha especulación y por eso bueno yo remarco siempre el esfuerzo que ha hecho Molino Carinero Carué porque mantenerse 133 años de pie es todo un honor la verdad y dando batalla hoy en día a corporaciones como decía Nacho de Cañuelas que para nosotros es una lucha desigual porque tiene 12 molinos con un potencial de molino impresionante y nosotros tenemos que seguir luchando con nuestras herramientas y a lo cual lo vamos haciendo y lo venimos haciendo bien gracias creo que si para remarcar ya hace un par de años que venimos trabajando con esta nueva reprogramación de la compañía venimos trabajando mucho en los equipos ¿no? que creo que es lo que nos va dando el día a día la superación e ir creciendo constantemente ¿no? porque se van armando los equipos de venta los equipos de producción ¿no? y se van profesionalizando constantemente si bien yo no soy un profesional porque no puedo llegar a tener un título pues una persona que ya también hace 15 años que estoy en el molino profesional es todo aquel que vive que se sabe hacer el cambio el cambio el cambio el cambio el cambio el cambio nos vamos capacitando constantemente 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 nos vamos capacitando y vamos capacitando a todos los chicos ¿no? tanto atendedores como a los chicos de las oficinas porque esto es ir creciendo y la idea es que tenemos una visión de crecimiento y nada es encarar las crisis y como las encaramos en todo momento porque Argentina ya sabemos como es pero creo que con equipo es mucho más fácil es mejor y creo que la familia de Molina Carué tiene un muy buen equipo ¿a cuánto asciende el número de las familias de Molina Carué y cuántas personas? nosotros acá en Carué en planta tenemos 32 personas en administración hay 10 en ventas de viajantes unos 10 aproximadamente y en Torkin tenemos 12 personas más con lo cual tenemos unas 64 familias directas y después en forma indirecta tenés todo el comercio local nosotros compramos todo localmente contratamos electricistas mecánicos movemos transportes transportes distribuciones es una industria es una industria es muy importante mueve tenemos nuestra playa de camiones enfrente que todos los días es un movimiento tremendo así que bueno estamos en eso y colaboramos mucho la tónica también de esta nueva dirección es colaborar con los colegios locales trabajamos con el taller protegido con la escuela laboral es decir hacemos RCE desde nuestra función desde planta con todo el equipo como dice Lucia escuelas en Torkin tenemos escuelas en Torkin sí trabajamos en Torkin con las escuelas de allá también y por último el proyecto digamos en el futuro es aumentar la moneda ¿es posible eso o van a estar siempre limitados como por lo que el hecho que te comentábamos recién bueno y ahora está rigiendo una normativa que no se pueden hacer molinos nuevos ni ampliaciones que lo cual nos parece bien porque estamos sobredimensionados en Argentina pero si nosotros que estamos termificando la empresa para que pueda ser más competitivo continuamente continuamente hay parte del video muestra muestra la descarga las plataformas nuevas que se hicieron la cinta de carga ergonómica para que la persona no sufra esfuerzo bancos de cilindro balanza todo se ha ido haciendo todos estos años que no ha sido muy bueno pero la empresa estuvo invirtiendo tanto acá como en Torkin para que sea totalmente eficiente creo que el objetivo de la empresa es claro es seguir creciendo creciendo en seguir creciendo todos nosotros seguir creciendo todos nuestros compañeros y aparte bueno hacer crecer nuestra máquina toda máquina toda tecnología y bueno en ese camino vamos bueno los felicito por el aniversario ustedes tienen una parte pequeñita por supuesto pero también forma parte del futuro de los próximos 100 años de Molina así que mucha suerte y dejarnos agradecer a toda la gente del pueblo que nos apoya y sobre todo a los productores que año a año vienen confiando y que sigan confiando en nosotros que esta empresa está muy firme muy sólida y con con mucha sed y hambre de futuro fuerte gracias bueno la gente de Molino Carver presentando este video institucional que conmemora los 133 años de esta que sin duda alguna es la industria más señera de la historia de nuestra ciudad una de las primeras creo que la primera si no me equivoco y que indudablemente ha marcado un rumbo a través de todo de este siglo y 33 años más vamos a la pausa y estamos conversando con el señor Enrique Moro ¡Gracias!